El luchador Olmeca El luchador de Santa María en la posición de combate y eso es lo que se tomó y mantiene una actitud de estar preparándose ya para el propio combate. El luchador Olmeca es el máximo reconocimiento que otorga la Confederación Deportiva Mexicana a los atletas mexicanos que han tenido en el último año una trayectoria destacada. El luchador de Santa María en la posición de combate Recorremos que aparte de los mejores atletas también puede ser a quien haya culminado un año de logros para su federación, puede ser un directivo, puede ser un coach. Estamos integrados por 73 federaciones al día de hoy, de las cuales son unas olímpicas, otras llegan a centroamericanos, otras paraamericanas y otras no están dentro del Comité Olímpico Mexicano, vamos a decirlo así, pero en su trayectoria, sus deportistas van a campeonatos mundiales, van a campeonatos centroamericanos sin ser Juegos Centroamericanos, que es diferente. Y entonces se tiene que dar un reconocimiento al que mejor representa al país también, o con logros no solamente en el extranjero, sino también nacionales.